Siento no estar en la escuela. No he venido a regañarte, Adrián. Sé muy bien lo que es tener el corazón bruto. Aunque no te guste demasiado el anillo de Alliance, me tranquilizaría mucho como padre si llevaras uno. Así podrás contactarme si quieres hablar. Y mejor que con un teléfono no puedes perderlo. Hay hasta aplicaciones para aliviar tu dolor. En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificas tu dolor? Gracias, papá. Alliance, por favor, apaga la app. Marinette Dupanchen. Has sido desde el principio una portadora ejemplar del prodigio de Ladybug. Siempre has usado el poder de la creación para un bien mayor. Adrián Agreste. Has sido desde el principio un portador ejemplar del prodigio de Cat Noir. Siempre has usado el poder de la destrucción para un bien mayor. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. La tarea que estabas realizando de forma brillante se ha convertido en una carga destruyéndote. Tu misión ha finalizado. Pero, monarca... Alguien te sucederá. No tendrás que ocultar nada a ningún ser querido, nunca más. Por fin podrás ser tú mismo. No tienes por qué hacer esto, Tiki. Esto significa que ya puedes amar a Adrián. Esto significa que puedes decirle a Marinette todos tus absurdos y cursis sentimientos. Pero volveremos a vernos, ¿verdad, Tiki? Yo nunca te olvidaré, Marinette. Nunca me olvidarás, Adrián. Adrián está mucho más triste que antes. Ahora que tiene una Alliance, será un villano akumatizado todavía más poderoso. ¿Kalki? ¡Tu poder es mío! ¡Voyás, mi mega akuma! ¿Qué pasa? ¡No siento sus emociones negativas! ¡No siento sus emociones negativas! ¿Por qué habrán rechazado mi solicitud? Nora, no deberías haberlo hecho. ¡Qué emoción negativa tan poderosa! Veámosla más de cerca. ¡No es otra gente! ¡No es otra gente! ¡Voy a ver! No, ¡no es otra gente! ¡Eluelo! ¡No, no es otra gente! ¡No te ap Mittal!